No sé si en todos los países donde nos están escuchando, cuando alguien dice, no, esta persona tiene conexiones poderosas, pues uno se imagina que es una persona que la conoce, que es muy bien conocida, que tiene amigos en lugares, déjenme ajusto mi silla un poco, ya, gracias. Una persona que tiene conocidos amistades en lugares importantes, ¿no? Cuando uno habla de que es una persona que tiene conexiones poderosas. Y a lo que nos referimos en este espacio es al reconocimiento de los espacios con los cuales tú puedes conectar dentro de ti. A lo que nos referimos en esta exploración es a que reconozcas algo que tienes disponible independientemente de tus condiciones, independientemente de tu historia, independientemente de cualquier cosa. Tú tienes acceso a explorar, acceso a reconectar, a apreciar, a redescubrir. Esa palabra que a mí me encanta más. Y los que están haciendo el programa, que además es absolutamente gratis, el programa de crisis, han escuchado hablar de redescubrir, redescubrir, el redescubrir, el quitar las capas y volver a descubrir algo, de lo cual antes, cuando estábamos pequeños, teníamos la experiencia de eso y luego nos empezamos a dejar llevar por aquello que aprendimos de una u otra forma y que nos bloqueaba un poco la perspectiva ante eso. Entonces, les voy a compartir cómo esto se ha visto con mucho poder en mi vida y con esto mi intención es que tú puedas apropiarte de este tipo de experiencias en pro de tu propio beneficio. Una de las cosas que a mí me impacta mucho, y obviamente yo creo que a todos acá, es el tema del maltrato, el tema del abuso, aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse. Entonces, niños pequeños, ancianos, mujeres, animales, es un tema que si yo tuviese una varita mágica, lo desaparecería así. Ahora, es un tema que a mí me ha movido mucho y es una de las razones, más bien, es una gran razón para hacer lo que hacemos en el ICG. Porque yo tengo claro que cuando una persona vive en bienestar, contagia bienestar. Cuando una persona vive con más equilibrio, con más salud interna, con más bondad internamente, actúa congruentemente. Yo no creo que para erradicar la violencia se necesite violencia. Creo que para erradicar la violencia se necesita entendimiento de por qué para alguien es lógico y congruente actuar de la manera que actúa dañando a otro. Creo que entre más expandamos ese bienestar en todo sentido, estamos contribuyendo con nuestro granito de arena a que hayan dinámicas diferentes, a que la violencia, el maltrato, el abuso dejen de ser un paso lógico, un paso que tiene sentido para la gente. Porque si no tuviese sentido para que lo está haciendo, no existiría. Y acá tenemos que ser supremamente claros. No estamos hablando que la persona que abusa a otro, a un niño, a una persona menos fuerte, a un animal, no estamos hablando que esa persona es mala y tiene algo mal en sí. Estamos hablando que tiene un nivel de entendimiento y una dinámica interna que lleva a que en ese momento esa acción tenga sentido en su mente. Entonces, entre más esto se vuelva, nosotros nos dimos cuenta con el tema del virus, nos dimos cuenta de algo que se contagia en estos momentos, tiene una capacidad de llegar globalmente a tantas personas. Qué bueno que nuestras dinámicas constructivas y de bienestar se vuelvan ese virus que nadie pueda tener para que cada vez más las personas entren en el tema y decir, mira, yo me siento con rabia, me siento con frustración, me siento con este pavor que me lleva a reaccionar de esta manera. Y entonces, antes de que yo reaccione, voy a detenerme para recalibrarme. Ese es el tema de cómo dejar la violencia, de cómo dejar la corrupción, de cómo dejar todos esos males que tanto nos afligen. Es cuando las personas cada vez recobramos más nuestro sentido de nuestro ser y actuamos más alineados con esas conexiones a nuestra verdadera esencia. Vamos a ver si tiene este sentido. Entonces, una de las cosas que a mí me impacta y que siempre ha sido uno de mis temas que me han mortificado, la verdad, que he sufrido, son esos temas de los maltratos, de los abusos y demás. Y una de las realizaciones que yo he tenido es que me ha ayudado a suavizar mi experiencia de ese tema, mi experiencia personal de ese tema, es el que el universo no funciona aleatoriamente. Y el universo funciona siempre en orden. Con esto no es como, ah, todo pasa por una razón. No necesariamente y no lo sé. Nadie lo sabe. A nadie le dieron el libro del universo. Así funciona el universo y esta es la manera, ¿cómo se llama? Indudable en que funciona. Todos tenemos conjeturas. Hay muchas teorías. Hay teorías que siguen millones de personas acerca de eso, pero ninguno de nosotros sabe, a ciencia cierta, cómo es que funciona el universo, por qué las cosas ocurren de la manera que ocurre, por qué tú y yo, como seres humanos, tenemos dos ojos y no seis, porque a lo mejor seis serían mucho más útiles que solo dos. Imagínate con ojos en cada parte de la cabeza. ¿Por qué no los tenemos? No sé. ¿Por qué solo tenemos dos y no tres? Ahora, creo que hay un diseño inteligente, compasivo y de naturaleza de amor en todo. Porque eso es lo que puedo ver con mi observación. El que puedo ver que el universo no es que dice, hoy van a ver el sol, mañana no, pasado mañana quién sabe. No. La tierra gira siempre de la misma manera y hay sol y hay noche. No es que a veces sí, a veces no. No es que cuando el ser humano se porta bien, hay sol y cuando nos portamos mal, deja de haber sol. No, hay una congruencia, consistencia en esto. Ahora, que no entendamos lo que está detrás de eso, no hace que no podamos observar que todo está como, todo funciona de una manera de sincronía, de una manera con propósito. Entonces, para mí el acordarme de eso en temas tan complejos como eso, el maltrato, la hambruna, las desigualdades sociales, es como, no sé por qué ocurre, siento un llamado a colaborar, para buscar desde donde puedo ayudar con el tema. Reflexiono constantemente de esto no se soluciona solamente regalando dinero o donando dinero. Creo que hay algo y por eso mi pasión ha sido el entendimiento de la forma de funcionamiento del ser humano como herramienta para que los cambios que queremos se generen a largo plazo, se generen para largo plazo, no solamente de ahora, sino sostenibles. Entonces, una de las cosas que me ha ayudado, sabiendo que nadie sabe la verdad absoluta del universo y cómo funciona, es el que el universo no puede estar en contra de nadie. O sea, el universo no se olvidó de las víctimas de abuso, el universo no se olvidó de tales seres maltratados, el no, que no lo entendamos no quiere decir que el universo no esté funcionando de la misma manera que funciona con todo, en abundancia, con compasión, con amor. Entonces, ¿por qué esto viene a colación? Yo, un momento, nosotros llamamos en el coaching de transformación, llamamos a las realizaciones, a esos momentos como de revelaciones que uno tiene, los llamamos insights. Insights es porque vienen de adentro, son como una burbujita, un destello de sabiduría que viene desde adentro, es un despertar de cada uno. Yo me acuerdo que estaba yo compartiendo con unos animales y nosotros tendemos a hacer lo que más podemos para rescatar los animales que podemos o para ayudarles a tener buenas condiciones, lo mismo que a niños que no tienen hogares. Si no podemos tenerlos, ofrecerles un hogar, pues buscamos cómo contribuir, ya sea económicamente, con tiempo, con lo que podamos. Y yo me acuerdo, teniendo la experiencia, por ejemplo, la gatita que ustedes ven que aparece aquí, Sammy, ella fue una gata con una historia de un abuso terrible. Es más, hasta me siento emocional. De eso va a hablarlo, pero... Entonces, es impactante porque... Pues porque es un animalito, ¿no? Y entonces uno dice... Ella lleva con nosotros ocho años y todavía tiene unos temas como... unas reacciones y unas cosas que vienen de ese abuso. Y a veces cuando la concierto, por ejemplo, ahí fue cuando tuve un insight con ella y con otro perrito. Y como les digo, me emociona mucho el tema de... Soy muy sensible ante esos temas, ¿no? Lo mismo que con los niños. Bueno, el caso es que cuando yo estaba compartiendo con Sammy con Sammy y con otro perrito en unas condiciones similares, como que yo decía, me encantaría saber, ¿qué sientes tú? Me encantaría saber, ¿qué se te pasa en la mente? Porque una de las cosas que nos diferencia, al parecer, porque como digo, nadie sabe a ciencia cierta el tema, una de las cosas que nos diferencia como especie es que si los animales se deprimen, no todos, se ha comprobado que no todos tienen eso, pero los animales más cercanos al hombre, como los perros más domésticos, se les ve esos temas de depresión, pero no están constantemente con un nivel de toxicidad en su mente debido a sus traumas. Claro, ustedes ven a Sammy y reacciona a veces como viviendo trauma, ¿no? Pero tiene unos momentos en que cuando juega, juega. En que cuando uno la está consintiendo, está plena. No se carga esa historia constantemente. Es como si tuviera una experiencia del momento que es absolutamente incondicional, o sea, o mejor, tiene la potestad, tiene la capacidad de disfrutar incondicionalmente, a pesar de su historia, de unos momentos de amor y de gusto y de gozo, ¿no? Y me acuerdo de cuando yo la estaba consintiendo, yo decía, pues porque también hay momentos que me da mucha rabia contra esos casos y bueno. Y yo decía, lo interesante de esto es que el que se está, la persona que se está perdiendo de este gozo, es el que maltrata, es el que abusa. Porque pareciera que a veces es como si no hubiera justicia en el mundo, ¿no? Con lo que ha pasado en la cuarentena, que se le ponen... No en todos los casos, ese es otro tema. O sea, no es la generalidad como era, como podían hacer hace unos años, que hace 200 años era que la gente tuviera derechos, que los animales tuvieran derechos, que los niños tuvieran derechos, que las mujeres tuvieran derechos. Esto era como ridículo. Ahora cada vez más son las excepciones y qué bueno que nos acordemos de eso porque a veces cuando uno escucha las noticias dicen, no, ¿qué futuro tiene la humanidad cuando hay seres humanos que son capaces de esto? Y ahí es cuando tenemos que acordarnos, acuérdense de lo que hablamos en uno de los lives recientes, el tema de no son todos los seres humanos. Afortunadamente no son todos los seres humanos. Es más, esto se está volviendo cada vez más la excepción. Es uno que otro. Es que aún no ha despertado. Y como les decía, cuando yo estaba consintiendo a Sammy que anda por ahí, quería ver que... Sammy cuando la necesito, ahí sí no aparece. Esperenme un segundito. Mira, qué pena con ustedes, que me está que me rasca la nariz, además de todo, y claro, como me pongo toda emocional, yo les conté que yo era lloroncísima, entonces aquí está el ejemplo en vivo y en directo. Cuando yo la estaba consintiendo, yo decía, qué triste que la gente crea que la víctima de un maltrato es el que recibe el maltrato. La víctima del maltrato es el que maltrata. Y ahora, quiero que me entiendan a qué me refiero con esto. El que maltrata ni siquiera se ha dado cuenta que con esa reacción que tiene está viviendo en una oscuridad, en algo tan sombrío, en algo tan horrible y que además sí continúa justificándose y continúa terqueando y continúa con todo eso. Lo que está haciendo es mantenerse en una vida miserable consigo mismo. Ahora, cuando tú y yo, por ejemplo, tenemos la oportunidad de estar con un animalito y consentirlo o jugar con ellos, ¿quién es el que conecta con ese gozo? ¿Quién es el que tiene el privilegio de conectar con una experiencia de esplendor y de amor? Nosotros, los que estamos amando, los que estamos consintiendo, los que estamos protegiendo. Cuando vemos a un niño y lo podemos guiar con amor, lo podemos consentir, podemos expresar toda la generosidad de la cual estamos hechos. Los que estamos reconectando, lo que estamos pidiendo es la conexión poderosa somos nosotros. Entonces, imagínate lo poderoso que es en un día como hoy cuando estamos celebrando el espíritu materno, el acordarnos que tú y yo así no tengamos, así tengamos un dólar en el bolsillo, así tengamos 500 mil millones de dólares en el bolsillo, la experiencia de esas experiencias tan poderosas del ser humano como la experiencia de amor. Y no solo amor de pareja, no solo amor de hijos, no solo amor de este, sino la experiencia de lo que es amor como expresión de creación, como expresión de unicidad, como expresión de ese sentir de conexión, como expresión de pertenencia, de pertenencia al todo, ¿no? El poder conectar con esa experiencia de, por ejemplo, creatividad, de entrar, que solamente necesitamos en este mundo para poder ser creativos, el reconocernos, reconocernos como seres, es decir, independientemente de mis circunstancias, mi creatividad es ilimitada, mi capacidad de amor es ilimitada, mi generosidad es ilimitada, mi resiliencia es ilimitada, el que nos acordemos y digamos todos tenemos, o sea, ¿qué es lo que busca alguien que desesperadamente busca el éxito, al costo que sea? Está buscando la experiencia de éxito y ¿qué es la experiencia de éxito? Algo que tú ya tienes ahí, acá adentro, ¿cuál es la experiencia de éxito? La experiencia de gozo, eso es algo que ya está acá, el sentir gozo al mirar el cielo, el apreciar la magnificencia del cielo, el conectar con otro ser humano, de ser a ser, a decir, te veo en tu grandeza, te aprecio en tu grandeza y que gracias a eso me reconozco en mi grandeza también, gracias a eso puedo decidir que mi modo de operación está más alineado con esas conexiones poderosas y conexiones poderosas es algo que afortunadamente no depende de tus circunstancias, no depende de las circunstancias de ningún ser humano, el conectar con el sentir y vivir la experiencia de amor ilimitado, claro, tenemos momentos complejos y tenemos momentos retantes, pero imagínate lo que es volverse a acordar a uno y decir, wow, lo que acaba de pasar me sacudió, pero me reconozco nuevamente de que estoy hecha de amor, generosidad, ¿qué más? ¿qué más sientes que es aquella definición de verdadero éxito que además lo puedes ver en niños pequeños, que lo puedes ver en ti y que lo único que se necesita es que reconozcas que eso es incondicional porque es de tu materia prima, entonces cuando yo veo a madres por ejemplo aprovechando el día de hoy que cuando uno puede decir claro, esta persona se ha carificado todo de sí y yo digo qué bonito que pudieran reconocerse también porque al final del día el sentir esa generosidad no como así soy una persona generosa de personalidad generosa no solamente eso sino algo que trasciende a yo estuve surfeando estuve nadando en la generosidad universal yo estuve respirando el amor universal yo estuve saboreando en mi vida la compasión universal y por qué digo la palabra universal tan seguido porque no es aquella que está regida por los estándares sociales o los juicios de bien y mal o esas historias que a veces aparecen en nuestra mente y quedamos por ciertas para ti que es compasión universal que es magnificencia universal que es amor universal que es creatividad universal para mí es como metafóricamente hablando el oxígeno que está aquí en todo lo que nos rodea y que yo puedo por alguna razón bloquear mi respiración y voy a experimentar malestar o puedo intencionalmente explorar todo eso y decir esto yo me puedo sumergir en lo universal porque es de lo que estamos hechos entonces escuchamos muchas personas hablando de entrar en la frecuencia de alinearnos con entrar en la sincronía como lo queramos ver ahora la gran ventaja es que no es algo que tengamos que sea muy complejo de hacer es al contrario complejo es vivir desconectados de ello eso es más complejo la forma de operación a la que nos hemos acostumbrado culturalmente es más compleja más retante y de mayor esfuerzo que vivir en lo que ya naturalmente somos por eso se habla tanto de desaprender porque el proceso de vivir con esa sensación de desconexión nos ha requerido mucho más esfuerzo que el entrar en el fluir de lo que ya está entonces es una exploración maravillosa la cual me encantaría invitarte reinventar reinvitarte acordarte reacordarte porque porque la costumbre nos va a llevar a algo diferente pero eso lo costumbre tu mente puede decirte cosas diferentes y que eres o no eres esto o lo otro pero acuérdate que es lo que estás viendo como verdad en ese momento no es la verdad esta es una invitación a despertar a una dimensión de vida que la hemos visto como muchas veces como el privilegio de alguien como algo que hay que trabajar algo que hay que merecer y es como es tan sencillo como estoy teniendo la experiencia el oxígeno universal se traduce en la pregunta para ti de déjame vivir esa conexión déjame vivir esa parte esencial de tener como experiencia constante el amor universal la creatividad universal todo lo que sea para ti las palabras se quedan cortas porque es un fluir en el ser yo me imagino es como un pescado que lo han sacado y lo han tenido acostumbrado ahí a ahogarse que le dan un poquitico de contacto con el agua para que medio se alcance a vivir pero imagínate lo que sufre un pescado fuera de esto a cuando se le suelta en el agua y volví a lo que soy eso es lo que está ahí esperándote desde tu ser que nos hemos acostumbrado por una serie de ideas a estar sufriendo y estar viviendo una experiencia de limitación y lo que estamos haciendo es hey tú no tienes que seguir intentándote cómo superar todo esto no es como déjame me suelto a volver a lo que a mi fluir natural a un pescado nadie le tiene que enseñar respirar debajo del agua a un pescado nadie le tiene que enseñar a nadar de la misma forma que a ti nadie te tiene que enseñar a recobrar ese sentido de lo que eres y siempre has sido déjenme saber si esto tiene sentido y que les resuena y cómo y cómo se lo pueden apropiar cómo lo pueden tener presente para disfrutarlo en la vida que ese es el final del día el objetivo de todo esto